Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora alguien está dispuesto a pujar por este Lotus Sprint V8 año 1998 bueno, como hacemos pasión y diversión al volante y una cierta cantidad de problemas transforman a este modelo de la marca Lotus en uno de los más queridos e irresistibles y todavía se puede pujar por él y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, el deseo por un Porsche o Ferrari es al mismo tiempo amplio y profundo pero codiciar un modelo, un coche Lotus es desechar la lógica y la razón por un Elevalunas eléctrico que ocasionalmente no funciona bien y bueno, alguien quiere algo fiable bueno, si busca un modelo Camry, si alguien quiere pasión, echa un vistazo que alguien eche un vistazo a esta magnífica máquina de belleza inglesa un Lotus Sprint de color negro, impulsado por un motor central tipo V8 Biturbo y bueno, la selección de hoy del medio Dream & Trailer que como obviamente esta misma página web Canandriver España, o sea Canandriver, es parte de Hersh Auto es un Lotus Sprint V8 año 1998 que en su odómetro tiene 35.000 kilómetros y bueno el Sprint original en forma de cuña llegó a fines de la década 1970 y recibió solamente dos actualizaciones importantes durante una producción que duró 28 años y bueno, esta variante de mediados de la década 1990 es bastante extraña en Canadá Lotus solamente logró vender 4 de estos en el año 1998 en el mercado estadounidense, solo 155 encontraron hogar lo que lo convierte en una alternativa mucho más exótica que algo como un 911 Turbo pero con un rendimiento que le hará pisar los talones a un modelo Porsche y bueno, cuando Canandriver probó este modelo en 1998 John Phillips señaló a este coche por una acción de cambio obstinada y un embrague pesado y no pudo evitar nota la plataforma envejecida bueno, aún así no existía discusión con el rendimiento proporcionado por el profulsor tipo V8 de 3.5 litros y doble turbo que tenía como potencia 350 CV y bueno, aunque el nuevo modelo V8 puede no sonar al estilo de un Ferrari ciertamente impulsa el Sprint a la velocidad de los coches super deportivos y bueno, 100 km por hora ahora se manifiestan en tan solo 4,1 segundos que endereza la columna vertebral 3 décimas más rápido que el antiguo modelo Sprint S4S de 4 cilindros y 7 décimas más rápido que el antiguo modelo Sprint Turbo SE de hecho, aquí el tiempo de 0 a 100 coloca a este modelo solo una décima segundo por detrás de un Viper GTS que por supuesto posee una ventaja de 2 cilindros más y 100 CV extra y bueno como sabemos este Sprint V8 diezma el cuarto de milla en 12,7 segundos mejor que el antiguo S4S y acelera hasta los 240 km por hora en tan solo 10,3 segundos antes que el modelo S4S colocando a este Lotus solo a un segundo del tiempo de 0 a 240 km por hora digamos de un Ferrari modelo 355 y bueno y luego simplemente hay que mirarlo este color negro completo es una sección interior bronceada que contrasta muy bien como que contrasta bastante bien es como algo que parece hecho para un garaje de Batman y bueno, suponiendo que entre sus artilugios también tuviera un Bat Flatbeck y no le importara presentarse de vez con media hora de retraso a la llamada de la Batiseñal para encontrar al comisario Gordon mirando delideradamente su reloj y bueno, dejando a un lado las bromas acerca de su complicada fiabilidad lo que Lotus realmente ofrece es que la mayoría de los coches deportivos británicos aportan una verdadera participación del conductor si el cambio de un Esprit necesita refinarse y si le falta la potencia a bajas revoluciones del tipo V8 requiere control de aceleración entonces eso es solamente parte de la experiencia de conducción y bueno, un modelo Lotus lo necesita cualquiera de vuelta y en el día correcto y en el camino correcto la experiencia de manejo es dicha gozada y bueno, realmente no existe forma de explicar más más por qué esta puede ser la compra que alguien busca y bueno, si alguien lo sabe, lo sabe y si lo sabe, es un claro ejemplo extremadamente deseable del atractivo irresistible de un buen coche Lotus y bueno, con tan solo un día para el final la oferta este 4.41.111 dólares algo así como 39 millones de pesos chilenos hay que hacer clic en la subasta de la página web Green and Trailer para pujar por este con el corazón y no con la cabeza y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao